La verdad en esta historia de Venecia los dejará sin especias. Al final, Yago y Desdémona eran amantes. No digan que no les avise antes. Querida mía, Yakeotelo es tan celoso. ¿No te gustaría que deje de ser tu esposo? El divorcio vendrá después. Mientras tanto, bésame otra vez. ¡Huyamos! ¡Huyamos al Caribe! ¿Y si los persigue? No podrá perseguirnos, he roto su barquito. ¡Qué brillante y maléfico eres, mi amorcito! Y tuvieron una vida bella. Otelo secó sus lágrimas en el vestido de una doncella. Cada roto tiene su descocido. Y a veces, es mejor el olvido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!